y cuando escuchamos estos sonidos nos imaginamos el cántico mágico de los pajaritos rodeados de mucha vegetación que se mezclan con un momento de paz así son estos sonidos vernáculos que inspiran tranquilidad el tambor como el sonido de la naturaleza clamando para que ya no se le destruya y la trompeta maya como la señal de unión para los pueblos estos instrumentos son parte de la era prehispánica que nacieron de la tierra para cantarle al mundo e interpretar señales de paz los instrumentos que yo ejecuto pues son prehispánicos son los instrumentos que usaron nuestros primeros abuelos y abuelas nuestros primeros músicos y la intención de volverlos a usar es para rescatar nuestra identidad maya mam que tenemos aquí en san pedro zacatepeque sonidos únicos acompañados de poesía es la mejor manera de entender a la cosmovisión maya ya que en san pedro zacatepeque hay varias culturas destacando la chicana maya mam y a los que se les llama fenicios de américa la danza del menado la danza del viento la danza de la paz dejemos que en nuestros corazones se desborden en cataclispo y que entremos en el vacío con nuestras palabras ya lo vemos el círculo del día y a media luna de la noche bueno me inspiro más de lo que es la cosmovisión maya un poquito rescatar digamos el valor de nuestra madre tierra sabemos que la hemos deteriorado desde las el trabajo que han hecho los países desarrollados las empresas transnacionales que han venido aquí a nuestro país que han deteriorado la madre tierra no sólo aquí en nuestro país sino que en otros países y juntamente también digamos los gobiernos en muchos países han permitido ese deterioro de nuestra madre tierra eso me inspira para poder digamos componer unos poemas y también digamos trasladar el conocimiento de nuestros abuelos a través de los poemas pero cuáles son los instrumentos que ejecuta a fausto fuentes para hacerle tributo y rescatar los valores de la madre tierra bueno los instrumentos tenemos los tambores los chichines las ocarinas que un comúnmente le llamamos como pitos ocarina de un orificio ocarina de tres orificios también chijolá chijolá sencillo también se ejecuta la chirimía en las sonajas que está hecho de un material digamos de cascos de venado también en la tortuga la caparazón de la tortuga que se le llama huehuete y pues otros otros instrumentos como es la trompeta maya que ustedes vieron que se estaba que se hizo sonar y el palo de lluvia si hablamos de sonidos únicos también nos referimos a la marimba de tecomates este instrumento musical según informaciones recaudadas es propio de chichicastenango está elaborado de árbol de hormigo y calabazas o tecomates es una marimba que por lo general son únicas son pocas las que existen en guatemala y propiamente son de las raíces de las primeras marimbas que surgieron ustedes se pueden dar cuenta que es de tecomates y tiene un sonido muy muy particular esta marimba tiene historia en san pedro zacatepeques la organización manjal la ha conservado por más de 12 años y sólo la utilizan para actividades especiales porque a través de los años se ha ido deteriorando por lo general lo que hacemos es mantener mantenerla muy cuidada porque por el tiempo que ya tiene nos preocupa a veces tener que utilizarlas en lugares como los que hoy estuvimos este instrumento de tecomates es ejecutado por dos o una sola persona y en épocas pasadas era una tradición verlas en las cofradías bueno en el caso nuestro por el tamaño de la marimba casi sólo utilizamos el pícolo y el centro por el mismo tamaño porque estas marimas son para ser interpretada por dos personas así es la música ancestral que ha cruzado todas las fronteras composiciones que nacen del concepto más profundo únicamente para saber que guatemala siempre será el país de la eterna primavera la noticia que quieres ver bueno no 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 no